La Sociedad Círculo Comercial ha presentado la exposición Trazo a Trazo, Verso a Verso, que recoge una selección de obras del pintor nervense Mario León Ruiz. El acto gozó de gran afluencia a pesar de celebrarse en pleno Día de la Villa en la localidad minera y permitió posteriormente disfrutar a los asistentes de la colección de 15 cuadros situada en el salón principal de la sociedad. Buenas tardes, autoridades, señoras y señores, señor Mario, bienvenido a esta vuestra casa. De nuevo estamos en una fecha idónea, el Día de la Villa de la Emancipación de nuestro pueblo, en el cual venimos haciendo unos reconocimientos a nuestros pintores, en el cual a nuestro amigo Mario lo tenemos encantadísimo, de que este sea su exposición y su reconocimiento, que no se nos podía quedar atrás. Y sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro, con tertulio aquí, Juan Francis, que él le dará y le analizará bastante sobre el componente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades, señor Arcade, presidente de la Villa de Nerva, señor concejal de Cultura, señor presidente de la Sociedad Círculo Comercial, amigos del arte, vecinos, paisanos e hijos de esta Villa que nos visitáis en festas tan emotivas y conmemorables como esta. Hoy, 133 años de la constitución de este pueblo como Villa. Acepto la invitación de mi amigo y compañero José Luis Lozano, a quien felicito una vez más por esta impronta latente de compromiso siempre en proa a su pueblo de Nerva y la comparto, cómo no, con los otros amigos y compañeros que me acompañan. Permítanme relatarle estas palabras en referencia a los tristes sucesos acaecidos el pasado jueves 2 de agosto. Fuego, arden las prominencias de la Sierra Morena, el padre Caro y San Cristóbal en Nerva. Lo abrupto del terreno, el denso matorral, maleza y bajo monte dificultan las tareas de extinción. Nerva se sobrecoge por la pérdida de uno de sus pulmones verdes, gran destrucción de masa arbórea y graves destrozos en las inmediaciones de la población. Próximos a los 40 grados del mercurio, los cielos de Nerva son cruzados constantemente por el dispositivo aéreo del plan Infoca, helicópteros, avionetas e hidros del tipo Bombardier. Contrarrestan las demodadas sacrificios entre tanquetas y nodrizas y demás efectivos de la fuerza terrestre en el combate del infierno de las barbas de Satanás. Más allá del olimítrofe de nuestro territorio y en las prominencias de la Sierra Morena, arde el monte con severas llamas a merced de los vientos. Horas intempestivas cuando arde la tapadera del cielo y todo ser viviente intenta buscar el refugio en las sombras. Allí, entre el estepitar de la racha ardiendo, el humo de la combustión y el sopor de las explosiones que provocan las bolsas de resina de los pinos, que comienzan su carcinación, las brigadas del Infoca y Hume se exponen jugándose la vida entre denodados esfuerzos de cortar rastrojo y monte bajo para librar la ignición del fuego. Un equipo de valladares abre brecha en incentivo, esfuerzo para restar en las medidas de sus posibilidades más daño a la naturaleza, a las personas, a los seres vivientes, a las inmediaciones e infraestructuras. Por el aire y por tierra, con el agua por bandera, ellos, que no le quepa a nadie la menor duda, son y han sido los verdaderos héroes de los tristes acontecimientos. Un equipo de valladares, a los seres vivientes, a los seres vivientes, una vez más, de otro posible y provocado criminal siniestro que, una vez más, atenta y pone en juego las vidas humanas, nuestro entorno y nuestra propia naturaleza. Desde esta sociedad, todo honor y toda gloria para estas personas que deben artísimamente ser distinguidos en este noble y valiente menester, en su propio rango expuesto siempre a la vorágine del fuego. Miren ustedes, por muy mal que vengan los tiempos, en esta tierra nerva siempre tendrá un espejo donde mirarse, en este menester y una ventana siempre abierta al arte. Y aunque hoy otras latitudes puedan evidenciar lo contrario, las claras reminiscencias del pasado siempre están ahí, aunque las comparaciones puedan seguir pareciendo ser odiosas. Hoy, que hay más hijos de esta tierra fuera que dentro. Ahí es nada. El arte nos identifica. A los nervense igual que el color a la misma tierra. La noche y el día. No en vano. Este próximo diciembre, el Paso Doble de Nerva cumplirá 85 años desde que viese la luz en el viejo y magno Teatro Victoria de la mano de nuestro insigne Manuel Rojas Tirado. Pero nuestra cita hoy nos mueve al mundo de la pintura y a un personaje de destacados juegos y equilibrio en este mundo de luz y de color. Y es que no es poco nacer en una tierra expuesta a fuertes contrastes muy especiales, donde el color de los pórfidos acaba en estenuadas orlas amarillentas de cualquier charca de aspecto púrpura expuesta al género ferrocobrizo de sus sales. Yo creo principalmente que nacer en noviembre de 1942 en una nerva gris y oscura de posguerra da más fuerza que suficiente para que unos niños revelen vigor en el trazo de sus dibujos. Dentro del seno de la familia, indudablemente, el artista nace y el gen se lleva en la sangre. Luego el devenir de los tiempos hace a cada cual y a cada persona. Hoy hay más que cualidades de arte plástico para que Mario y Antonio, su hermano, naveguen pincel en mano en el océano de la pintura. A Mario le revela la amabilidad de su trazo equilibrado y nos trae a la memoria sensaciones mayores del género vanguardista de origen que sin ser yo crítico en materia de arte parecen haber sobrevivido a guerras y sumado esfuerzo silencioso a los que verdaderamente perduran en arte. Mario, de sonrisa agazapada e iniciativa intuitiva, posee la inquietud de otros tiempos álgidos en juventud, donde su espada luchadora en acuarelas siempre profanó lo helístico, mostrando a la vez su relevante carácter en su forma y en su trazo en el dibujo. Yo siempre pensé que el artista desnuda su carácter en sus cuadros, en su forma y en el trazo de sus propias pinturas. Ahí está su amplia andadura, en certámenes y exposiciones dentro y fuera de España. Mario ha tenido el privilegio de haber residido en Francia, en el cosmopolita París, y haber contactado con grandes del género como Dalí o Felipe Monteagudo, muy importante en su vida, que casi actuó como mentor. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, motivado siempre por los grandes expresionistas franceses y alemanes y los grandes del género como Tiziano, Botticelli, Velázquez, el greco o el propio Picasso. Y un gran aval de exposiciones que se pierden por América, premios logrados a tales efectos de su carrera por París, Luxemburgo, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Extremadura y fuera del territorio nacional, que hace de ello honor a su persona, que sobraría, creo, en estos calurosos momentos y en este mismo lugar poderlos enumerar todos. Generoso en su coacer, Mario derrocha saber estar al igual que su hermano Antonio. Y yo diría, mismamente, que no es más que haber salido del mismo crisol de la entraña familiar. Compartimos criterios a pesar de la diferencia de edad y se me viene al recuerdo una cita que ambos tuvimos hace ya unos buenos cuantos de años en Canal Sur Televisión, en los estudios de Torremolino en Málaga. Él, para hablar del arte y cultura, yo algo sobre la historia de Nerva y que después de haber pasado ambos por la correspondiente sesión de maquillaje en pro al protocolo del plató, allí se quedaron ambos guiones que nos habían impuesto la productora y que nada tenía que ver con Nerva, la pintura y su historia, por lo que verdaderamente fuimos invitados, por lo que pasamos a ser meros espectadores de la grava. Decía al principio que el rango pictórico de Nerva no se perderá nunca y que hoy las nuevas ventanas de comunicación fomentan novedades efímeras que pueden rendir culto a todo tipo de pantallas digitales. La proliferación de cámaras de bolsillo baratas y fáciles de manejar que producen fotos sin coste alguno ha provocado avalanchas porque la imagen es algo así como la materia prima de nuestra vida. Ahí estoy y ahí he estado yo. Pero aún así, la pintura ha mantenido y mantiene y mantendrá su estatus vivo aún con las modernidades y el cambio de milenio. Ya lo decía el otro día una profesora de arte en una entrevista televisiva. Esperemos que las actitudes de las nuevas generaciones históricas no dejen de resumir tras esta posmodernidad digital. Estimado amigo Mario, y cuando digo Mario, evidencio y quiero evidenciar a tu esposa, y se atere porque detrás de un gran hombre, indudablemente, hay una gran mujer. Hay un tesoro, Mario, que vuestra madre enterró en vuestros corazones y que ambos hermanos lleváis a gala. Lo sabe bien quien con ello os elogia en la distancia, que no es otro que vuestro pariente y gran amigo mío, Juan Luis Sarbatella de Cermería. Ya se sabe que la memoria es solo a medidas gobernables y cualquier detalle convoca a los más bellos recuerdos, aunque la misma vida es más seria de lo que pueda parecer. Las derrotas dejan la misma huella que los triunfos, duran más las tristezas que las alegrías, los fracasos que los éxitos y las ofensas más que los halagos. Aunque residís en esa vorágine de verdor y frescura de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la tierra tira y no podéis pasar largo tiempo sin el olor a azufre y el pisar acentuado de las calles de vuestra villa que crujen e imaginar como el vitriolo seco de los eminentes aguas del río Tinto en sus orillas. Este, mi querido amigo Mario, es el mío más especial. Gracias por volver a mostrar una vez más sobre estas paredes tu propio rango. Bienvenidos seáis una vez más a vuestra tierra, a tu gente y a tu pueblo con el exponente de tu historia, que no es más que una relevancia de idiosincrasia y arte a nuestro municipio. Muchísimas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a la Sociedad Círculo Comercial en esta calurosa mediodía del agosto nervense en que volvemos a abrir de par en par nuestras puertas y ventanas con la esperanza de que vuelvan a entrar por ellas esas connotaciones culturales y sociales que marcan de manera tan significativa nuestra inconfundible idiosincrasia. Intentamos una vez más convertir al mercantil en uno de los principales exponentes de las inquietudes culturales nervense persistiendo en poner en valor una condición cultural que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Se trata, pretendemos, perseguimos a toda costa mantener el compromiso que las sociedades nervense han tenido desde tiempos casi inmemoriales con las distintas facetas artísticas que se desarrollan en nuestra tierra. Nos afanamos por recuperar aquellas jornadas en que la gente de este pueblo, como hoy, se reunían expectantes en torno a las inquietudes culturales de algunos de sus vecinos, persistiendo en que una de las principales causas fundacionales de estas entidades era, es y debe seguir siendo pregonar a los cuatro vientos el enorme caudal ilustrativo que se respira en la orilla izquierda del tinto. Y si es cierto que cualquier actividad artística que se desarrolle en nuestro pueblo contribuye a fomentar esos pilares culturales sobre los que se sustenta nuestra condición, permítanme que considere que esta lo es un poco más y lo es por dos aspectos fundamentales. De un lado, porque lo estamos materializando el 7 de agosto, el sagrado día en que todos, desde los niños que juguetean en las plazas y rincones de este arrabal hasta los mayores que a las sombras buscan el cobijo de este bochorno, celebramos que hace 133 años los hombres y mujeres de esta tierra, bajo el nombre de Nerva, se embarcaron en un apasionante viaje que hoy resiste, más vivo que nunca, a pesar de las zozobras que hemos tenido que sortear a lo largo de nuestra historia. Y aunque es verdad que ya no somos tanto y que nuestras raíces cada vez se van contemplando desde un punto de vista más lejano que propicia que cada vez con más asiduidad disipemos los sólidos e incontestables pilares que la sustentan, no lo es menos que hemos heredado una pasión desmedida por la cultura y lo artístico que nos condiciona como pueblo curto y comprometido. Creo, considero, que en estas tierras que nunca albergaron sueños pequeños toman más valor que nunca, más valor que en ninguna otra parte del mundo que nos garantizaba que todo lo que puedas imaginar es real. Puedo asegurarles que en muy pocos lugares, como en este, cobran mayor sentido aquellas sabias palabras de Gunglielmo Ferrero en las que aseguraba que la cultura ayuda a los pueblos a luchar con las palabras mucho antes que con las armas. Desde ese planteamiento en el que creo que coincidiremos todos, déjenme que les diga que el otro aspecto que contribuye a reazar especialmente este acto es que hoy homenajeamos a uno de los mejores pintores que ha dado este verger de la cultura, a uno de sus más prolíficos artistas, a Mario León Ruiz, un hombre querido y respetado por todos y cada uno de sus paisanos, sin excepción, cuya historia comenzó a forjarse hace ya algunos años. Síganme, acompáñenme a otra Nerva, a una población sombría que luchaba por dejar atrás los terribles acontecimientos de la contienda civil, de una porgerra cargada de rencores y herma de alimento. En esa Nerva, dispuesta una vez más a levantarse y a rehacerse de sus cenizas, en la calle Lepanto, nace Mario, el mayor de los hijos del matrimonio compuesto por Benito León y Elia Ruiz. La familia, posteriormente, viviría en una casa ubicada en ese espacio que muchas generaciones hemos conocido como la Cruz de los Caídos y que en una semana pasará a llamarse la Azuela del Metar de los Muertos, en honor a la famosa novela social que, con Saspina, escribió otra subvivencia en estas calles en la primavera del XVII. Y después, en la calle Triana, en ese bulevar de Parmeras que oficialmente es conocido como Paseo Vázquez Díaz, pero que la sabiduría popular nombra como si se tratase del budicioso y genuino barrio sevillano. No lo duden nunca, a Mario siempre le gustó dibujar. Pintaba tanto que llamaba la atención de todos los que pasaban a su alrededor. Aún hoy, la familia conserva una plana, a modo de tarea de escritura, en la que su maestro, el recordado don Manuel Barrera, le mandaba que escribiese en repetidas ocasiones la frase Mario dibuja mejor que escribe. Después de la escuela de Nerva, vendría el bachiller en Aracena y luego un magisterio en Huerva, al que se vio abocado por decisión familiar y que tuvo que aceptar por evitar enojo, a pesar de que a él, lo que verdaderamente le hubiese gustado estudiar, hubiesen sido bellas artes. Para entonces, ya había conocido a Isateres, la hija mayor de Abilio Domínguez y Teresa Luengo, a la que había echado el ojo en sus continuos pasos por la calle Miguel Domínguez. Con ella inicia un noviajo, en su mayoría por carta, que duraría ocho años. Mario comenzó a ejercer el magisterio en Nerva, luego en Paterna y por último en Palos de la Frontera, aunque habría que decir que le bastaron esos pocos años para corroborar que a él lo que verdaderamente le gustaba era pintar, que necesitaba sentirse libre y que para alcanzar sus sueños debía desprenderse de todas las ataduras. Decide entonces viajar a París, trasladarse a sentir el aroma de libertad que afloraba en cada rincón de la Francia de finales de los 60. Necesitaba parpar de primera mano los recordos de mayo del 68, paladear el sabor de una sociedad sin atadura, tan distinta a la que había dejado atrás. Aquel primer contacto parisino durante el verano del 70 estuvo cargado de buenas noticias, de agradables sorpresas. Vendía cuadros como rosquillas, muchos más de los que podía imaginar, tanto que en octubre vuelva a Nerva para llevarse con él a la ciudad de la luz a su novia, a esa mitad cuya ausencia hacía su vida incompleta. Y San Isatere consintió encantada cómo no aceptar partir con Mario a París, con el hombre que amaba desde aquel día, años atrás, en que siendo casi una niña y jugueteando con sus amigas, lo vio pasar y pensó que sería el hombre de su vida. Y sucedió que, salvo unas pequeñas dificultades económicas iniciales, juntos vivieron siete apasionantes años en París. Más de dos mil días bohemios en un ambiente cosmopolita en los que conocieron a gente de todo el mundo, en los que entablaron amistad con hombres prodigiosos, con mujeres extraordinarias. Un tiempo inolvidable en el que se impregnaron de esas tendencias vanguardistas que continuamente se vivían en la ciudad del amor. En la orilla del Sena coinciden algunas ocasiones con Modesto Rordán, otro nervense errante situado permanentemente en la búsqueda de la evolución pictórica que por aquellas fechas también se había instalado en la capital francesa. La cadencia de la vida en París corría al ritmo de las ventas de cuadros. En verano se vendían muchos, sobre todo los comerciales. En octubre venían los coleccionistas y se presentaban obras más esmeradas. En diciembre volvían a Nerva a pasar el invierno a pintar sin descanso en el estudio que su madre le había montado en la vieja casa de la calle Triana para poder, llegada la primavera, tener lista una remesa de obras que le permitiese atender la demanda. Todo les iba rodado, pero un día decidieron desandar el camino recorrido y dejaron atrás Montmartre, el boulevard Clichy y la plaza Duterte, rememorando esa máxima que garantiza que la gente de esta tierra, más allá de esas fronteras que marcan Marismilla y la ribera del Jarrama, son personas en tránsito que tarde o temprano han de regresar a su casa. De París se trajeron una colección de evidencia que les acompañarán el resto de sus días y a Mario y Paula, que junto con Teresa y sus nietos conforman en el más preciado de sus tesoros. A la puerta, Mario retoma los estudios y obtiene la licenciatura de Bellas Artes en la prestigiosa Universidad de Sevilla, dedicándose desde entonces a otra docencia, a la de enseñar aquello que ama, a la de mostrar las técnicas que dieron sentido a su vida. A partir de ese momento, inicia un peregrinaje educativo por varias poblaciones andaluzas hasta establecerse definitivamente en Aracena desde 1987. Allí, después de un largo peregrinaje, Mario y Satere, y Satere y Mario deciden construir un hogar. Una vez asentado como profesor de dibujo en el IES San Blas, vuelve a coincidir con dos amigos pintores que había conocido en su época de la facultad. Lo referimos a Jesús del Toro y a Juan Barba. La simpatía y el afecto entre los tres desemboca en horas y horas de tertulia, de charlas sobre la pintura, sobre cómo afrontar la creación, sobre cómo evolucionar. La fructífera relación consigue unos excelentes resultados artísticos y dejan para la memoria exposiciones colectivas irrepetibles como la del Cabir do Viejo en 1996, a la que además se unió Javier Hierro, o la de Broken Hill que propició que llevase en su arte al último confín del mundo. Durante los últimos tiempos, Mario ha vivido entregado a su obra y a su familia, siempre a caballo entre esa aracena que es su hogar y esa Nerva que es su patria. A pesar de los años transcurridos, cada vez que las obligaciones le dan un respiro, Mario e Isa Térez vuelven a Nerva a abrazar a la gente que quieren, a pisar esas mismas calles que recorrían en los años 60 cuando se conocieron. Pero vayamos a lo que hoy nos ocupa. Una vez conocida aunque solo sea trazo la vida del homenajeado, adentrémonos en el pintor. A estas alturas podemos afirmar sin el más mínimo temor a equivocarnos que Mario León es, además del decano, uno de los máximos exponentes pictóricos de la provincia de Huerba a lo largo de su historia. Nos encontramos ante un pintor de sinfonías cromáticas instalado en un pseudo-abstraccionismo lírico de incuestionables referencias a figuras y lugares. Mario es por excelencia un explorador de armonías y texturas de la materia, siempre traducidas estas al plano de lo pictórico, cultivador durante bastante tiempo de reinterpretaciones cromáticas de grandes obras maestras. A lo largo de su dilatada trayectoria ha sido premiado en el Certamen Nacional de Ayamonte, en el Salón Nacional de Bolluzos y en el Certamen Lujizar de San Fernando. Ha obtenido la beca de carrera en la Facultad de Bellas Artes y ha sido profeta en su tierra obteniendo el primer premio del Certamen José María Labrador y el premio extraordinario hispanoamericano del Salón Nacional Basquetía. Casi 50 años de carrera en los que sus obras se han expuesto en cama Lantilla, Lantilla, Río Tinto, San Fernando, Aracena, Armendralejo, Armonaster, Larreal, Bolluzos del Condado, Ayamonte, Gibraleón, Sartera, Fuenterido, Santa Coloma y Gramanet, Huerva, Valencia, Córdoba, Sevilla, Luxemburgo, Australia, Chicago o París. Siempre París. A Nerva y más concretamente a Mercantil no volvía desde 1997. Demasiados años sin que las paredes de este casino corgasen las nuevas colecciones de uno de sus hijos predilectos. Pero centrémonos en la exposición que nos ocupa. De ella podremos decir que presentamos 15 obras que vislumbran al pintor en su máximo esplendor, capaz de abordar las composiciones en volúmenes dibujados en grandes planos, de pincelada suerte y segura, advirtiéndose en sus trazos, han evolucionado hacia composiciones muy personales de ritmos y planos al más puro estilo de Bacon o del madrileño Árvaro Delgado. En esta muestra podemos advertir a esa técnica perfecta trabajada desde hace años en serie en las que siempre se ha erigido la figura como protagonista, la mujer, su mujer musa inviolable de su obra, ya sea al violonchelo o posando artiva. No faltan los bodegones en rojo y las fuentes y pozos en verdes y azules. Aunque haya pocas en esta exposición, también es necesario hablar de sus destacables obras sobre el toreo o el flamenco y sus conocidas figuras descarradoras en el cantejonto, con la figura de la guitarra que raja como un grito su pintura. En resumen, quince obras, un número redondo, de un artista palpable expuestas en la sociedad círculo comercial durante el mes de la alegría en Nerva, en vuestra tierra. Sinceramente, creo que es una alineación de acontecimientos irrepetibles. Para finalizar, Mario Isateres, me encantaría que dentro de unas horas, cuando vaya retirándose este pegajoso calor y llegue la noche, cuando todos volvamos a nuestros quehaceres cotidianos y, sobre todo, cuando los dos descanséis en vuestra preciosa y hospitalaria casa de la calle de los Chopos, recordéis este día con una sonrisa. como un momento feliz, con la alegría que da comprobar cómo en esta sociedad pregonamos a los cuatro vientos que Mario León es uno de los nuestros, uno de los principales impulsores de que esta tierra sea conocida en el mundo entero como tierra de artistas. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé ya qué voy a decir, Mario, ya con las intervenciones anteriores la cosa se ha quedado ya difícil de buscar argumentos. Yo simplemente voy a lo personal. Yo, para la gente que hemos nacido en Nerva, que nos hemos criado aquí y que tenemos la suerte de haber estado en contacto con la cultura en momentos, como mi papel durante estos años como Consejo de Cultura. No puedo describir esto como un honor el tenerte aquí, el poder participar en estos homenajes que te hace el círculo comercial. Me hubiera gustado hace ocho años cuando se te dio la torre de Nerva a ver si o no el que te la diera, pero todavía era muy pequeño para su menester. Un nuevo día 7 de agosto, un nuevo día de la vida, que para todos los nervenses y para ti que lo eres es el día más importante del año en cuanto a nuestra ciudadanía en este pueblo, pues tenemos delante de nosotros a una de las personas más importantes de nuestro pueblo, una de las personas que ha llevado la bandera del arte y que ha conseguido diseminar esos colores que da lo mismo lo que pinte, que sea una muñeca, que sea una gitana, que sea un canto de flamenco, las tierras, los ocres, los marvas y los anaranjados de nuestros paisajes salen. Entonces, para mí, me repito, es un verdadero placer tenerte aquí. Yo conozco a poca gente de las que nunca haya escuchado a nadie hablar mal y Mario es uno de ellos, luego por algo será. Creo que, además de buen pintor, de maravilloso pintor, eres buena gente y te merece que tu pueblo una y otra vez te lo recuerde y te lo reconozca. Así que nada, muchas gracias, Mario, enhorabuena por este reconocimiento y encantado de que tu maravillosa obra cuelgue de nuevo en las paredes de este casi centenario del círculo comercial. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Mario, enhorabuena por volver a tu tierra y volver a exponer en el círculo mercantil. Yo de Mario creo que voy a decir poco porque creo que el público que está aquí creo que te conoce bastante más que yo. Yo simplemente decir que para mí siempre ha sido uno de los grandes, quizás para mí ahora mismo el más grande de los pintores vivos de este pueblo que tanto ha dado al mundo de la pintura y de cualquier tipo de arte. Voy a agradecer, voy a empezar agradeciendo a Juan Francisco las palabras dedicadas al dispositivo contra incendios. Creo que hacen honor a lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido. Hemos añadido un color más a lo que decía Isidoro que es el color negro. Muy poco visto en los pintores de esta tierra. A nosotros nos gusta otro tipo de colores y creo que ese tipo de colores los vamos a conseguir entre todos en el menor tiempo posible de cambiar. Por lo tanto, agradecer tus palabras, agradecer al círculo mercantil, a su presidente, el que me haya invitado, el que haya invitado al ayuntamiento a esta exposición. Nosotros, con mucho gusto, siempre estamos en este tipo de actividades porque creemos, creemos que es nuestra seña de identidad y creemos que tenemos que estar apoyando tanto a esta sociedad como al centro cultural que es la otra sociedad nervense porque muchas veces no nos paramos a pensar de verdad el tesoro que tenemos con tener este tipo de sociedades, este tipo de organizaciones culturales en nuestro pueblo que tanto hacen y tanto trabaja por la vida social de Nerva. Poco más que añadir os deciros que, bueno, hoy, de verdad, hoy es el día grande, hoy hace 133 años que la aldea de Santa María del Río Tinto, el Ventoso y las labores mineras de la Chaparrita y de la Peña del Hierro fueron declaradas municipio independiente de Salaméa la Real tomando el nombre de único en el mundo. Somos el único pueblo que llamamos un nombre de emperador y tomamos el nombre de uno de los tres emperadores, denominados emperadores buenos del Imperio Romano. Yo creo que todas esas cosas algo tienen que ver con la forma de ser de nuestro pueblo. Así que solo me queda invitaros a que disfrutéis de este día, a que disfrutéis de Nerva, a que disfrutéis el mes de agosto que viene cargado de eventos. Este es el pistoletazo de salida del día de la villa. Esta tarde quedáis todos invitados al acto de saltación que hacemos en el teatro. Este año por primera vez lo vamos a hacer en el Teatro Victoria, que creo que es un sitio suficientemente atractivo y digno para hacer este acto, donde vamos a, aparte de los galardonados, le vamos a dar un reconocimiento tanto a la Unidad Militar de Emergencia como al dispositivo enfoca por la labor realizada en el incendio del día 2 de agosto de este año y esperemos que, bueno, que podáis y todos los que queráis podáis asistir a ese acto, acompañar, a reivindicar a Nerva, a nuestro pueblo, al que tanto queremos. Así que nada más, creo que debemos de pasar a ver la exposición, que paséis un buen día y que paséis un buen mes de agosto en Nerva. Muchas gracias. León, posteriormente, nos dedicó amablemente unos segundos. ¿Cómo se siente usted al volver a su pueblo y más con este reconocimiento? Esto es absolutamente indescriptible, cualquiera que lo experimente ya no lo olvida nunca, jamás. ¿De qué obra van a poder disfrutar las personas que vengan a ver esta exposición al mercantil? Yo he procurado, he intentado que sea una poca un poco retrospectiva la exposición, ¿no? Entonces, pues verá obras de dos o tres etapas y géneros también. La exposición estará disponible para los visitantes hasta el 31 de agosto en horario ininterrumpido de 8 a 24 horas en la sede de la Sociedad.